hola hola como están sean bienvenidos a cocinando y más una vez más ahora vamos a preparar una rica sopa marinera está de chuparse los dedos súper rica es muy muy fácil cuéntenme si ya lo han probado si han escuchado de esta rica sopa es súper demasiado rica si les encanta el marisco así como a mí quédense porque yo sé que les va a gustar esta deliciosa sopita no se la pueden perder tomen nota acomodense porque vamos a comenzar por aquí tengo los ingredientes y quiero decirles de que vamos a comenzar por partes para poder explicarles lo mejor posible miren lo primero es que vamos a hacer un caldito necesitamos hacer una base un caldo una sustancia tengo aquí la cabeza de un pescado de un salmón pueden usar una o dos cabezas del pescado que quieran 5 ajos aplastados machacados una cebolla mediana pues cortada verdad en pedazos una zanahoria mediana cortadita en pedazos aquí tengo aproximadamente tres ramas de apio también en cuadritos picada un poquito de sal para darle gustito saborcito verdad vamos a darle sabor al caldo así que venganse conmigo aquí a la estufa tenemos una ollita le ponemos agua fuego medio ponemos cebolla ponemos ajo apio zanahoria y claro esto no se lo mencioné pero si le vamos a agregar dos hojitas de laurel para darle mucho más sabor un poquito de sal al gusto verdad al gusto de ustedes movemos un poquito movemos aquí y ahora sí le dejamos caer la cabeza del pescado lo vamos a dejar ahí a fuego medio necesitamos que suelte todo ese sabor esa sustancia va a estar buenísima y bien ahora que vamos a utilizar ahora miren aquí tengo cinco ajos picaditos y tienen pasta de ajo perfecto un chile rojo un chile verde son chiles dulces morrones pimientos mantequilla vamos a utilizar pues media barra voy a estar utilizando yo es para freír media barra aquí tenemos una cebolla mediana tres ramas de apio todo finamente picadito también tenemos una zanahoria mediana igual cortada en trocitos finita vamos a utilizar achote o paprika cualquiera que utilicen está bien un poquito de sal al gusto comino también al gusto puede ser una cucharadita voy a estar utilizando miren este sazón ya lo utilizado antes es con culantro y achote esto opcional si lo quieren utilizar vamos a utilizar también miren pimienta negra al gusto y quiero mostrarles de que miren aquí está ya soltó todo su sabor pasó aproximadamente 40 minutos lo dejé ahí a fuego medio bajo lo tapé un poquito y esto huele pero qué les puedo decir está listo ya este este caldo lo vamos a colar lo vamos a pasar por el colador porque queremos solamente miren la sustancia aquí está listo tengan cuidado cuando lo vayan a colar que no se les vaya a pasar si tiene de repente alguna espina usen un colador muy pero muy fino y bien habiéndole dicho esto ahora vamos al estufo otra vez aquí en esta olla yo voy a hacer todo ya por eso aquí agregamos ya media barra de mantequilla un chorrito de aceite esto es para evitar verdad que no se nos vaya a quemar lo que es la mantequilla vamos a agregar cebolla ajo vamos a freír vamos a hacer un sofrito muy pero muy sabroso y déjenme decirles que tuve que encender la luz porque está lloviendo cayendo un leñazo de agua y está muy oscuro entonces no hay sol necesito claridad y bien agregamos todo 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 agregamos chile verde chile rojo zanahoria apio y comenzamos a mover todo esto se va a freír bien sabroso y mientras tanto verdad está sufriendo sea que yo les voy a mostrar todos los mariscos que tengo tenemos pulpo tenemos aros de calamar tenemos también almejas por aquí también tengo estos son caracoles conseguí caracoles tenemos una jaiba son dos esto es un mix de de mariscos así lo compré yo un mix de mariscos y no puede faltar el camarón y pueden agregar los mariscos que ustedes quieran todo lo que ustedes quieran es válido todo lo que ustedes quieran no me van a decir no este no puede ir claro que si todo el marisco que quieran pueden agregar y déjenme mostrarles aquí también aquí tengo yuca ya lista y también tengo banano verde y miren aquí tengo un plátano maduro que esto es opcional si ustedes no quieren sentir algo un poquito dulce por el plátano que está maduro no lo agreguen y por aquí tengo el monte de olor cilantro culantro que le va a dar un sabor espectacular delicioso también a esta sopita marinera y por supuesto que sí vamos a necesitar en esta ocasión esta es leche de coco leche de coco miren aquí está 13.5 onzas cada lata voy a estar utilizando tres bien ahora seguimos moviendo miren esto ya se ha freído pero bien rico huele súper delicioso agregamos el poquito de comino como le dije al gusto en seguida vamos a agregar un poquito de achiote o también puede ser para aplicar como yo les digo esto es al gusto al gusto de ustedes todos tenemos gustos muy diferentes agregamos un poquito de pimienta negra voy a agregar también el sazón que contiene culantro y achiote sazonamos con un poquito de sal y movemos mezclamos muy muy bien todo esto que se incorpore bien sabroso y nombre si les contara si ustedes pudieran sentir el aroma y miren le dejamos caer el caldo el caldo de la cabeza de pescado se lo agregamos y ahora sí dejamos caer las jaipas en este caso yo estoy utilizando dos la yuca el banano verde que es lo que de por si tarda un poquito más en estar lo agregamos movemos un poquito y lo dejamos ahí un poquito estar y bien ahora sí lo que sigue agregamos una dos y tres latas de leche de coco miren de su preferencia agregamos las almejas agregamos los los caracoles y todos los mariscos que ustedes quieran agregarle se los agregamos ahorita también pueden si ustedes no quieren agregarle jaiba o pueden agregarle extra pueden ser unos canechitos también muy muy rico no le agregué porque no encontré la verdad y ahora sí vamos a ponerle culantro cilantro que de por si el culantro en mi país también se conoce como alcapate agregamos todo sin miedo sin lástima porque esto le da un sabor súper rico y ahora sí lo dejamos que hierva y todo lo demás verduritas tienen que estar lista ya a fuego medio bajito y a ustedes prueban le echan ahí verdad un ojito si ya las verduras ya están suaves esto ya está listo miren esta yuca está exactamente en su punto le agregue el plátano maduro está exacto también todo en su punto listo perfecto ahora sí vamos a servir aquí está el plato para que vean cómo nos ha quedado esta ricura no se imaginan no se imaginan de verdad tienen que probarla tienen que hacerla esto es un manjar de reyes y les aseguro que les va a encantar servimos en este plato y agregamos la cantidad y todo lo que nosotros queramos eso es lo bueno lo bonito de nosotros preparar nuestros alimentos porque podemos agregar los ingredientes que queremos lo hacemos a nuestro gusto a nuestro sazón podemos repetirnos otra vez sin lástima miren aquí está así que mi gente como siempre yo los invito si no se han suscrito a mi canal suscríbanse regalenme un like un me gusta compartan este vídeo con familia con amigos en sus redes sociales si tienen alguna pregunta déjenme un comentario yo con gusto yo voy a estar contestando cualquier duda que tengan es una ricura se los aseguro prepárenla que les va a gustar si nunca la han probado prepárenla es demasiado demasiado rica esta sopita marinera y cuéntenme con qué ustedes acompañarían esta sopa sería con un arrocito blanco con unas tortillitas recién hechas o con unos tostoncitos a mí la verdad se me antoja con todo sabe pero de maravilla así que mi gente como siempre yo lo voy a seguir viendo hasta el próximo vídeo cuídense mucho cuidémonos mucho bendiciones para todos que dios me lo bendiga a todos y lo voy a seguir viendo hasta la próxima cuídense mucho preparen esta sopita y no olviden aquí en este canal su canal hay muchos pero muchas más recetas lo veo hasta la próxima bye bye chao chao